Para nadie es un secreto que en Guanacaste las cosas no andan bien. Un 32% de pobreza, cuando el promedio nacional es solamente el 22%. Una tasa de desempleo del 9%, mientras que el promedio del país es del 7%. Una escolaridad promedio de 7.5 años contra 8.4 años del resto del país. Quizás sea falta de liderazgo, quizás falta de sentido común, o que nuestro sistema legal solo nos pone trabas y no nos deja avanzar. Lo cierto del caso es que estamos estancados. Tristemente hemos perdido los valores de la honestidad y ante todo de la palabra. Es tiempo de dejar el pesimismo y comenzar a actuar todos, sin distingo de edad, género, religión, orientación sexual o condición económica. Todos somos guanacastecos y todos tenemos el deber moral de luchar para sacar a Guanacaste adelante, para alcanzar así la paz social, el bienestar y el progreso económico que todos anhelamos. Trabajemos en nuevas visiones, por ampliar nuestra perspectiva, por buscar soluciones a los conflictos mediante el diálogo permanente. Solo así se nos abrirán posibilidades y la esperanza de que nuestra provincia camine hacia mejores condiciones. Todos queremos un cambio, nos merecemos estar mejor. Por eso quiero pedirle humildemente a todos los guanacastecos, y principalmente a quienes han tenido la oportunidad de prepararse, educarse y que gozan de energía y buena salud, involucrarse en la ayuda social, sin importar el color, ideología o actividad a la que se dediquen. Existen muchos campos, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo comunal, las juntas administradoras de centros educativos, comités de deportes o encargos de elección popular, porque un país democrático se fortalece con las elecciones, y para ello debemos tener los mejores ciudadanos para que nos representen, y es aquí donde necesitamos de todos ellos. Por eso, agarremos al toro de los cuernos y pasemos a ser parte de la solución de Guanacaste, que lo llevamos en el corazón.